Vamos a echar semillita de pasto en este pedazo nomas, así está el madreado ahorita. Semilla y moit. Vamos a darle una gureada primero. Ya está la gureada. Ahora hay que darle una picadita al zacata. Hay que ver la semilla. Ya quedó bien picadita. Están todos los agujeritos bien picados. Ahora vamos a echar semillas y moit. Esta es la semilla que vamos a echar ahora. Me dijeron que esta era para todo el año. Hay una que es de invierno y otra de verano. Pero supuestamente este es y mulch de este tipo. A ver como nos va. Mucha mulch y semillita. En mitad ya está. Falta el otro lugar. Y quedó ya todo. Ahí. Hehehe